Invitan a sumar historias al Museo Policial. El nuevo director del Museo Policial, Horacio Silguero, invita a la comunidad a acercar historias y anécdotas policiales que formarán parte de este patrimonio histórico y cultural de la capital de la provincia del Chubut. Para más información pueden visitar la página del Museo Policial de la provincia del Chubut. Más que museo es un centro social donde recibimos a los colegios, a las visitas que no pertenecen al ámbito policial, donde le vamos contando las historias, mostrándole un poco las vivencias y todo lo que tiene que ver con la formación de la policía de hoy. Nuestro museo cuenta con mucho material, donde a través de los años se fueron acumulando y bueno, fuimos haciendo reseñas históricas. Yo hace seis meses que estoy a cargo del museo y bueno, desde antes mis profesores han trabajado mucho y bueno, la invitación es para todo el público en general, tanto la gente que viene del interior, como la gente del valle, como la gente que no pertenece a la fuerza igual. Nos interesa mostrarles, contarles y el trabajo en el museo también es la preservación de todo el material que tenemos. Lo tenemos bajo nuestra custodia y es una gran responsabilidad. Tenemos una réplica de una comisaría de principios del siglo. En la historia policial nosotros tenemos distintas etapas. La primera etapa fue la época de los rifleros, con la presencia de los colonos galés en el valle y de ahí que sale la primer comisaría, que es la de Gaiman y la de Rawson. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos ven en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí podrán ver todas nuestras transmisiones en vivo y los programas de noticias. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.